Estamos en condiciones de habilitarlo con suelo, todavía no le vamos a hacer carpeta porque va a sufrir algún asentamiento, alguna cosa, así que hasta que veamos que esté en condiciones. ¿Dónde estamos parados? La parte que se llevó el río. ¿Qué hay debajo, ingeniero? Y es un suelo compactado con roca grande abajo para hacer... es un terraplén. Un terraplén. Y la unión que vemos es todo con el mismo material. Sí, sí, sí. Hasta que se haga la parte definitiva va a quedar así. Y esa parte definitiva podría ser ya la carpeta, digo, el día de mañana, el asfalto. Sí, sí, se está definiendo si se hace un vano más de puente o se hace la cabecera como está. ¿Cómo está? Ingeniero, ¿y el río va a tener un tratamiento especial también en la parte de esta de abajo? Sí, sí, se van a hacer defensas nuevas y todo lo que corresponde, pues como para prever si viene una crecida de este tipo. Ingeniero, ¿y el otro puente, el de Totoral? ¿El del Totoral estamos trabajando ahí? El desvío lo está haciendo Vialidad Nacional por administración. Así que estamos, los muchachos ahí están metiéndole bala a eso. ¿No va a ser puente, digamos, por ahora, para que puedan pasar el auto? No, no, es un puente vado. Es un puente vado con un desvío de unos 300, 400 metros. Y, bueno, estamos rellenando, estamos haciendo los terraplén y estamos construyendo la alcantarilla. ¿En un mes podremos decir más o menos? Sí, puede ser en un mes.